¡Eh! ¡Tenéis que ver esto! Berlín, Straub ha vuelto a casa. Eso eran fuerzas rusas avanzando. Parece que pretenden arrasar a la ciudad. Bueno, los rusos no están listos para lo que se avecina. Nadie lo está. Hay que salir de la aeronave y avisar. ¡Las escotillas se están abriendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El monstruo ya lo es Ya no, que estaba con uno más y se han tirado Me he perdido Pues no, no se que me he perdido No, no se que me he perdido Lo que me ha cortado A la mitad de la gana no se que yo No, necesitamos ayuda Tenéis que derribar la deuda La grande que tenemos encima Nuestras fuerzas no pueden acercarse Intentad atraerla de alguna manera Pues hasta el jefe, más o menos Yo siento en el jefe palmo Yo siento en el jefe palmo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy a ver si en este me lo activa Pero macho tío, que coño pasa ¿Qué cojones? No lo entiendo ¿No? ¿Segura? No sé Puede ser, yo creo que no Pero vamos, no sé, no estoy seguro Todo lo falla De todas formas, si sale todo rojo me lo llevo y lo llevo y lo llevo ¡Bueno! ¿Algo? Sud surprise ¡Bueno! ¡Gracias! 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 Vamos... Vea... 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 Ahora está... Ahí está... Sebre... Ah, un bros polvo por ahí... ¿Hfff? Hacen una piece de boca ¿Vamos a la palestra? ¿Vamos a la palestra? ¡Vamos! 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 ¿Dónde? ¿En el museo? Deje que creo que esté en el museo En el museo, pero no... Va a pasar la onda 1 1 1 3 3 4 5 5 3 2 5 5 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 7 7 7 7 5 6 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 21 22 Dime los números, cuál era... 7, 6... Dime los números, ¿verdad? Si, pero como se nos ha quedado boda de esto, hay la risa Porque es que no se me... No se lo colaje Yo creo que se ha quedado boda Ufff Mierda, se mata Nada, macho Ni el excepto en el del museo Y no, se detone Va a tener que rincharla por aquí ¡Aaah!!! Oúl ¡Utien! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.